Esta noche es mi noche, es la más especial Porque quiero sentirme tan bien como nunca Tal vez nunca se repita, aunque siempre haya noches para gastar Tengo una razón para sentirme bien esta noche Oh, atrévete a conquistar el mundo esta noche Oh, atrévete a conquistar el mundo este momento Oh, atrévete a conquistar el mundo esta noche Oh, atrévete a conquistar el mundo esta noche Algunos para sentirse bien, se refugian en drogas Y otros tan solo viven cautivos para el dinero Hay quienes solo buscan el futuro de sus vidas Asegura, yo tan solo quiero pasar el momento de mi vida Oh, apuévete a conquistar el mundo esta noche Solo tú y yo, atrévete El tiempo pasa por un retorno Pero todo es al frío Pues esta noche quedará eterna en mí Hagamos cosas sin sentido Porque la felicidad no se busca afuera Sino dentro, dentro, dentro de ti Oh, apuévete a conquistar el mundo esta noche Solo tú y yo, apuévete Oh, apuévete a conquistar el mundo esta noche Solo tú y yo, apuévete Atrévete 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 Esta noche Atrévete Atrévete ¡Gracias!